Bienvenido al canal Sueños Mágicos. Soy Eduardo. Te invito a descubrir el significado y la interpretación de soñar que tu expareja te llama o te escribe. En definitiva, que se pone en contacto contigo. ¿Qué quiere decir este sueño? ¿Qué significa? Vamos a revelarlo. Soñar que tu expareja te llama o te escribe. Si sueñas que tu expareja te llama por teléfono o te escribe, ya sea un mensaje o una carta, se interpreta como la comunicación que no existe en la vida real entre esa persona y tú, pero que debe darse, que debe producirse, ya sea por aclarar un asunto, para hablar de algún tema importante o para una posible reconciliación. Cuando sueñas que tu expareja se pone en contacto contigo es porque de algún modo necesitas, deseas o esperas una comunicación por su parte. Generalmente, este sentimiento o necesidad se produce por la forma en que se terminó vuestra relación o porque en el fondo existen aún cabos sueltos entre vosotros. Por otro lado, y dependiendo de los matices del sueño, puede tratarse del anuncio de próximas comunicaciones entre tu expareja y tú. Soñar que tu expareja te llama por teléfono. Si sueñas que tu expareja te llama por teléfono directamente, en primer lugar quiere decir que esa persona no te ha olvidado, que sigues recordando lo que vivisteis y que muy probablemente aún guarde profundos sentimientos y recuerdos de ti. En segundo lugar, soñar con una llamada telefónica de tu expareja, cuando no tienes contacto con esa persona en la vida real, significa que te está buscando, que quiere decirte algo y que en un periodo, no muy largo de tiempo, te contactará por cualquier vía. Podría ser a través de una llamada telefónica o a través de mensaje o incluso contactarte en persona si eso es posible. Si sueñas que tu expareja te llama por teléfono y en la vida real tenéis contacto, quiere decir que existe cierta confusión en vuestra relación actual, que no hay nada definido y que necesitas aclarar esa situación cuanto antes, pero tendrás que hacerlo tú, tendrás que ser tú quien tome la iniciativa. Soñar que tu expareja te llama para discutir. Si sueñas que tu expareja te llama por teléfono y te habla en un tono agresivo o discute contigo, significa que al término de vuestra relación quedaron muchos temas pendientes o asuntos sin resolver. Posiblemente no fue una ruptura amistosa y hubo algún tipo de conflicto, tensión o malos entendidos. Este sueño refleja que tanto tu expareja como tú necesitáis aclarar y zanjar esos asuntos para ponerle fin definitivamente. Si tienes este sueño pero no existe contacto entre vosotros, quiere decir que volverás a tener noticias de esa persona. Si por el contrario tienes este sueño y en la vida real tenéis contacto, quiere decir que para aclarar, solucionar o afrontar los asuntos pendientes entre vosotros, tendrás que tomar la iniciativa tú y ser muy firme en aquello que quieras plantear. Soñar que tu expareja te llama para decirte que te ama. Si sueñas que tu expareja te llama por teléfono y te dice que te ama, te habla con dulzura, te dice palabras bonitas, etc., significa que en el fondo has necesitado en ciertos momentos de vuestra relación esos gestos o esas demostraciones de afecto, ya que probablemente nunca fue así o al menos no fue tan expresivo como tú hubieras deseado. Este sueño refleja la carencia afectiva que en algún momento de la relación sentiste. Por otro lado, este sueño indica que tu expareja siente en el fondo de su corazón que no lo hizo del todo bien contigo, que no se portó bien y aunque no lo reconozca, asume para adentro que cometió errores en vuestra relación. Si tienes este sueño pero no mantienes contacto con tu expareja, significa que reaparecerá en algún momento de tu vida, cuando menos lo esperes. Pero cuidado, porque podrías volver a vivir lo mismo y cometer los mismos errores. Si tienes este sueño y en la vida real mantienes contacto con tu expareja, quiere decir que es muy complicada la viabilidad de vuestra relación de pareja estable. Es probable que debas cerrar ese ciclo definitivamente para poder retomar tu vida. Soñar que tu expareja te llama para regresar. Soñar que tu expareja te llama por teléfono para regresar contigo significa que entre vosotros aún quedan cosas por vivir, que no está todo terminado y que en algún momento de vuestras vidas os volveréis a cruzar para poder decidir si retomáis o no vuestra historia. Este sueño es muy común, cuando la ruptura o el distanciamiento se produce por causas externas, de forma muy brusca o sin explicaciones, es decir, se trata de una historia inacabada, inconclusa. Si tienes este sueño pero en la vida real no mantienes ningún contacto con tu expareja, significa que será él o ella quien te busque o provoque el encuentro, cuando tenga necesidad de ello o se dé cuenta que quiere volver a tu lado. Por otro lado, si tienes este sueño y en la vida real mantienes contacto con tu expareja, quiere decir que es necesario que esa persona, tu expareja, cambie mucho o se tome más en serio lo vuestro, ya que de lo contrario será muy difícil que podáis retomar la relación de forma estable y continuada. Soñar que tu expareja te llama y te pide perdón. Si sueñas que tu expareja te llama y te pide perdón o te muestra arrepentimiento por lo que hizo, significa que esa persona, tu expareja, se está dando cuenta del daño que te causó, que a través de alguna experiencia o vivencia ha sufrido en sus propias carnes algo parecido, que le ha hecho ser consciente de lo mal que actuó contigo. Además, este sueño es un indicativo de que tu expareja está sufriendo actualmente, pasando por un mal momento o pagando las consecuencias de sus errores. Si tienes este sueño y en la vida real no mantenéis contacto, quiere decir que probablemente te busque por algún medio para transmitirte su arrepentimiento. Tendrás en ese momento que reflexionar bien si merece o no la pena darle una nueva oportunidad. Por otro lado, si tienes este sueño y en la vida real mantenéis contacto, quiere decir que a pesar de su arrepentimiento y de ser consciente de lo mal que ha obrado contigo, no va a cambiar del todo y posiblemente vuelva a hacer lo mismo si le das una oportunidad. Soñar que tu expareja te llama llorando Soñar que tu expareja te llama llorando o apenado o apenada es el reflejo de tu propia esperanza sobre su regreso, el hecho de que no lo has olvidado o no la has olvidado y en el fondo sigues teniendo sentimientos de amor por él o por ella. Por otro lado, este sueño también indica que tu expareja sufre lejos de ti. Que no te ha olvidado, pero a pesar de estos sentimientos aún vivos, se resigna por el momento a seguir como está, ya sea por sus circunstancias personales, por miedo, por terceras personas o por orgullo. Si tienes este sueño, pero no tienes ningún contacto con tu expareja, quiere decir que a pesar de la actitud de esa persona, tu expareja y de su incapacidad actual para rectificar o dejarse llevar por los sentimientos que tiene hacia ti, en algún momento futuro reaparecerá en tu vida, cayendo rendido a lo que siente por ti. Si por el contrario tienes este sueño y en la vida real mantenéis algún tipo de contacto, quiere decir que existen obstáculos externos a vosotros dos en la actualidad que impiden una reconciliación o una estabilidad, pero que el paso del tiempo permitirá que se puedan superar o que desaparezcan, dejando vía libre a vuestro amor. Soñar que tu expareja te llama para decirte adiós Soñar que tu expareja te llama por teléfono para decirte adiós, para despedirse o para dejar la relación definitivamente, significa que en el fondo necesitas cerrar ese capítulo de tu vida, el que has vivido con tu expareja. Por mucho que te empeñes o desees que las cosas sean diferentes, debes aceptar la realidad y dejar que se marche de tu mente y de tu corazón para poder reiniciar tu vida sentimental. Si tienes este sueño y no mantienes ningún contacto con esa persona, con tu expareja, es probable que se produzca alguna comunicación o encuentro, pero las intenciones de tu expareja estarán muy lejos de lo que tú realmente puedas esperar o desear. Si por el contrario tienes este sueño y en la vida real mantenéis contacto de un modo u otro, quiere decir que debes tomar una decisión firme sobre esa relación, finalizarla, apartarte de él o ella o poner límites muy claros entre esa persona y tú. Soñar que tu expareja te escribe un mensaje. Si sueñas que tu expareja te escribe un mensaje de texto, ya sea por alguna red social, aplicación de mensajería o correo electrónico, significa en primer lugar que te echa de menos, que sigues recordándote, que piensa en ti. Tendrás que acordarte de las palabras que te escribe, si son cariñosas, si son de reproche, si son de carácter sexual o erótico, etc. Ya que en ese sentido estará basado el significado del sueño. Por ejemplo, si te escribe un mensaje de carácter sexual o íntimo, quiere decir que echa de menos vuestra intimidad, que le gustaría volver a tener encuentros sexuales contigo. Si el mensaje es de carácter romántico, con palabras bonitas o un poema, quiere decir que te echa de menos en el terreno afectivo, que sigue enamorado o enamorada de ti independientemente de cómo sucedieran las cosas entre vosotros. Por otro lado, si el mensaje es despectivo, te insulta, te reprocha o acusa de algo, significa que no reconoce los errores cometidos, que justifica de algún modo lo que hizo o cómo lo hizo y que no merece la pena perder el tiempo con esa persona. Soñar que tu expareja te escribe una carta. Si sueñas que tu expareja te escribe una carta en papel, es un augurio de la llegada de noticias relacionadas con esa persona, con tu expareja. Puede que recibas esas noticias a través de terceras personas o directamente a través de tu expareja. Tendrás que analizar bien el contenido de la carta, igual que en el mensaje de texto, las palabras que te escriba, lo que te comunique en esa carta estará directamente relacionado con el significado y la interpretación. Espero que esta interpretación haya conectado contigo. Puedes compartir el vídeo con otras personas y darle a me gusta. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Te deseo dulces y mágicos sueños.